Una mujer ejemplar Siempre con tu simpatía Ay, no ha de sufrir Siempre con tu simpatía Ay, no ha de sufrir Y usted linda secretaria Una mujer ejemplar Que baile mi secretaria Que baile mi secretaria Con cariño y emoción Este lindos golpecito que traje de mi región Que baile mi secretaria Que baile mi secretaria Con cariño y emoción Este lindos golpecito que si gusta en la región Tiene hermosa cabellera Que eso la pone feliz Por eso le canto aquí Con esta compra sinceras Tiene lindas cabelleras Que eso me pone feliz Por eso le canto aquí Con mi compra verdadera Por eso le canto aquí Con mi compra es verdadera Tiene hermosa cabellera Tiene hermosa cabellera Y eso me pone feliz Que baile mi secretaria Que baile mi secretaria Con cariño y emoción Este lindos golpecito que si guste en la región Que acomoden el asiento Como reina el carnaval Yo lo pierdo con respeto Y me ha de suspirar Que acomoden el asiento Como reina el carnaval Yo lo pierdo con respeto Que ella es todo un vendaval Ya acomoden el asiento Como reina el carnaval Yo lo pierdo con respeto Que ella es todo un vendaval Que baile mi secretaria Que baile mi secretaria Con cariño y emoción Este lindos golpecito que si guste en la región Que baile mi secretaria Que baile mi secretaria Con cariño y emoción Este lindos golpecito que si guste en la región Me da la oportunidad Secretaria cantaría La pelecita en su día Debemos de petear Me da la oportunidad Compartir yo su alegría Celebraremos su día Lleno de felicidad Compartiremos su día Todo lleno de bondad Que a la bella secretaria Yo la voy a homenayar Baila linda secretaria Baila linda secretaria Con cariño y emoción Este lindos golpecito que si guste en la región Baila linda secretaria Baila linda secretaria Baila linda secretaria Con cariño y emoción Este lindos golpecito que si guste en la región Por eso que yo le canto Secretaria del país Por eso es que humilde canto Como las flores de lindos Por eso es que yo le canto Secretaria del país Que yo le llego a mi canto Como las flores de lir Por eso es que yo le canto Secretaria del país Por eso es que yo me canto Para sentirla feliz A la lista secretaria A la lista secretaria Con cariño y emoción Este lindo coro pisto Que se gusta en la región Que se gusta en la región